Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos con este brandy que la verdad le teníamos muchas ganas. Siempre lo veíamos por las páginas online de licores y demás y no nos decidíamos nunca a comprarlo. Pero bueno, por fin aquí estamos. Se trata del Conde de Osborne Dalí Soledad Gran Reserva. Un brandy que tiene su aquel. Con un 40,5% de alcohol, de las bodegas Osborne y obviamente de la denominación y origen de Jerez. Decir que esta botella la conseguimos a final del año pasado por unos 51 euros pagados. Es un brandy que está obtenido a partir de Holandas, que son aguardientes de vino de baja gradación, en torno al 65%, que se añeja en botas de roble americano previamente envinadas con vinos de Jerez, Pedro Jiménez. Siguiendo el tradicional sistema dinámico de envejecimiento de criaderas y soleras. Leemos que el envejecimiento promedio es de unos 10 años. Como curiosidad, pues bueno, hay una pequeña historia. A principios de 1960, la familia Osborne encarga a Salvador Dalí la creación de una botella en honor a Juan Nicolás Osborne. Es uno de los dos hijos del fundador, Tomás Osborne. Osborne obtuvo el título de Conde en 1869 por sus servicios en los cuerpos diplomáticos. Y desde entonces se llamó Juan Nicolás Conde de Osborne. Así pues, en 1964 Dalí diseñó una botella de porcelana, así como la marca para este brandy de lujo. Conde de Osborne Dalí. La botella nos recuerda por su forma a un cisne blanco. Y el diseño muestra el corazón de un toro. La sangre azul y una corona. Dalí comentaba que representa el amor y el desamor. También hay una pequeña leyenda que dice que estando en una residencia de Dalí, un grupo de personas de la familia Osborne estaban comiendo cerca del cuadro. Y en un momento dado, durante la comida, Dalí se levantó de la mesa. Se acercó al cuadro y clavó una pata de carabinero en el mismo. Dibujando después la sangre azul. Bueno, una anécdota sobre esta botella realmente curiosa. Tiene esta formita así tan peculiar. Y pues nada, vamos a ver qué nos cuenta. La botellita la habíamos notado en la nevera. Hasta que ha alcanzado los 12 grados para su valoración. Y bueno, tenemos aquí, como algunas veces hacemos, la agüita fría, como un cubito, para la fase gustativa, para bajar un poquito la temperatura de las papilas. Y vamos con la fase visual. El color, pues es muy bonito. Es un color, pues eso, es un ocre, pero ya amarronado, yéndose a tonalidades, incluso ébano, diría yo. Muy, muy, muy intenso. Con algunos reflejos, pues, entre ocres y cubrizos. Precioso el color, es una pascadita. Muy, muy intenso, bastante opaco. Yo le pondría, pues no sé, por lo menos un 96 en color, si se lo merece. Veamos, a ver, en cuanto a la lágrima que nos cuenta. Complicadito con estas copitas de coñac, pero bueno. Sí, lágrima abundante, fina y transparente. Bueno, sigamos con la fase olfativa. Bueno, maravilloso, aromáticamente, ¿eh? Nos han venido, pues, unas notas como de, como de, de puto seco, de avellana tostada, bastante clara, y también, pues, como, como de caramelo, ¿no? Acarameladas, como de, como de caramelo quemado, ¿eh? Así en primer, en primer término. Vamos a quitarlo un poquito. Sensacional. Con, con unas notas que me vienen ahora como que me recuerdan medio, medio herbáceas, ¿no? Me recuerda como, como al pino mediterráneo, ¿eh? Como a la, a la hoja de pino. Incluso también percibo, pues, alguna nota medio balsámica, como de, como de regaliz de, 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 de palo, ¿eh? Ahora me viene un toquecito como de, entre, como me recuerda al pan de higo, ¿eh? Como de higo seco y, 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 y almendritas o de tostadas, ¿eh? Ese, ese, ese aroma tan peculiar que tiene ese, ese pan de, ese pan de higo. Algo de, de rosa marchita, quizás, también se percibe. Y, por supuesto, pues, hay unas notas de, de, de roble, pero, pero muy, muy intensas, muy potentes, ¿no? Es un roble, pero duro, ¿eh? Realmente se, se percibe bastante, bastante cañera en el nariz. Es muy fuerte, tienes que agarrarlo, pero a una cierta distancia, ¿eh? Porque si no te, te, te perjudica la pituitaria. Incluso ahora me viene, pues, un ligero, si recuerdo, pues, medio, 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 medio compotado, como de, pero de, de fruto rojo, como de, como de, como de ciruela, como de, como de, como de mermelada de, de fresa o de, o de, y también negra, ¿no? Y, como de mermelada de, 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 de ciruelas negras, ¿no? Con algún tocoyito especiado, también, ¿eh?, a lo que nos está viniendo, eh, que nos recuerda, pues, un poquito como la, a la vainilla, y, y también hay algún ligero recuerdo al, 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 al fenogreco, ¿no?, a esta, a esta especie que, que tantas veces se percibe, ¿no? Es, es, es medio cafetosa, medio, eh, yéndose hacia la luz de moscada, quizás, también, ¿no? Sensacional la nariz, amigos, sensacional. Podríamos tener un buen rato y, la verdad, que cada vez nos vienen más, más descriptores. Es magnífico. Eh, yo le pondría, pues, no sé, por lo menos un 94 en nariz, ¿eh?, me parece fantástico la, la intensidad, por supuesto, pues, bastante alta, ¿eh? Y, como decíamos, vamos a refrescaroslo en las papilas para la fase gustativa. Y vamos a ello. Amigos, es un, un auténtico caramelo, ¿eh?, nos han venido la, unas notas de, de, de prunas, ¿no?, de, de, de celula pasa bestiales, ¿no?, junto con, con, con las, con las notas de, de, como de, de caramelo quemado, como de, como de creme brulee, ¿no?, de, 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 de natilla, cuando ponerse hay azúcar quemado, también como de caramelo tofil, todo huevo, sí, muy, muy, muy dulzón, ¿no?, en boca es una cosa brutal, súper amplio, ¿eh?, y con un tacto muy cremoso, pero, pero a la vez, eh, un tuboso, ¿no?, se, 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 se nota, pues, un, un, bastante, bastante carnosito, ¿eh?, sensacional. Vamos a bajarnos a caer la, la, la temperatura. Y procedemos. Magnífico, amigos. Paso por boca, repito, que es, 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 es una, una auténtica maravilla, es, es, un, tiene un carácter dulzón, pero, pero, pero de lo más, de lo más amable, eso, es, es, es encantador. Con, con aromas retronasales, en este caso me recuerda, pues, a, me ha venido un pelotazo de, ahora, de canela, muy, 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 muy claro, ¿no?, junto con algún perfume floral, como de, como de, como de, como de rosa roja, como de, también, como de, como de, como de lavanda, ¿no?, quizás, sensacional. Y en el posgusto, pues, de nuevo, los matices estos avainillados, que, 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 vamos, que son muy intensos, el, 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 también, es, también, un, percibo un toquecito como de pimienta blanca, curioso, ¿eh?, en el, en el, en el posgusto, pero, las notas acarameladas son, son, son sensacionales, ¿no?, es una cosa, brutal, la verdad, que, que, gratamente sorprendido con este, con este brandy, es sensacional, amigos. Vamos a darle la piel última. Mmmmm, ¡guau!, ¡qué pedazo de, de, de brandy, amigos! La crianza dice que es un promedio de, de diez años, pero, realmente, se nota esa, 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 esa vejez, ¿no?, de, 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 del vino, ¿no?, hay notas, pues, de, 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 de ese Pedro Jiménez, probablemente, ¿no?, de esas uvas pasas en el posgusto, muy, muy claras, eh, y las notas del, del roble son, son intensas, ¿eh?, es una, una auténtica maravilla, esa, esa madera tan, 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 tan perfumada que, 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 que hay, ¿no?, unas notas tostaditas, pero, pero son medio dulzonas también, ¿no?, es sensacional, amigos. Vamos, me parece, pedazo de brandy, la verdad que no me arrepiento en absoluto de haberlo comprado, le tenía muchas ganas, y no, no me ha defraudado en absoluto, ¿no? Yo le pondría, pues, no sé, por lo menos un, pienso que un, un 94, ¿eh?, en Boca me parece que es un, un grandioso brandy, ¿eh?, y con toda la parafernalia que lleva la botella y demás, pues, bueno, aún lo hace más, más interesante, amigos. Este conde de Osborne, Dalí, eh, Soledad Gran Reserva, recomendable 100%. Venga, hasta la próxima. Adiós.